¿Así que, abuelo, le salvaste la vida, papá? ¡Claro que sí! ¡Pero por qué no dejamos que Amaro cuente la historia! ¿En serio? ¿Yo? ¿No estás mintiendo? ¡Creo que estás listo para tu primer parloteo! ¡Oh, y he esperado este día desde hace tanto! El año es 1946. En un mundo devastado, florece una sola flor. Y esa flor es un irritable monstruo japonés llamado Godzilla. ¿Cómo lo hago, papá? ¡Estoy escuchando cada palabra! Por fortuna hay un hombre que puede ayudar, el coronel Tom Parker. El coronel tomó a ese monstruo, lo aseó y lo puso en un escenario con el nombre de Rolling Stones. El primer concierto fue un éxito, con muchas personas devoradas. Y quienes sobrevivieron hablaron de las innegables armonías y letras brutalmente honestas de lo que habían visto. Y de las ruinas de ese concierto salió la mujer que después me dio a luz. No una, sino cuatro veces, porque nadie conserva su aspecto inicial. Te envían de regreso a madurar un poco más. Después de cuatro veces decidieron cortarme la cola. Pero aún pueden verla en el Museo Británico, que en forma interesante está en Francia. No en el Museo Francés que tú crees, sino en uno mucho mejor, lleno de palmeras y duendes. ¡Pero desvarío! De hecho, yo solía ser un profesional del desvarío, pero no quiero desviarme, así que te contaré sobre esa vez que fui un profesional del desvarío. Era el año 2021, y yo regresaba de unas vacaciones donde había comido demasiados tacos. No los tacos que estás pensando. ¿Alguna vez te conté sobre esa vez que fundé Gracie Films? ¡Shh! ¡Oye, cállate tú!